¡Suscríbete! 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 Nuevamente, mis amigos, agradecerles a toda la afición carrera. Son las puertas número uno y número dos. El carril izquierdo son las puertas número tres y número cuatro. ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atención mis amigos! ¡Ya están adentro! ¡La Diabla viene sola por el carril izquierdo y arranca! ¡Vamos Diabla! ¡Atención mis amigos! ¡Vamos Diabla! ¡Gracias! 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 y sano, pero le nació con asma, cuando miró aquel potrillo con trabajos respirando, le dijo al veterinario, ve y mátalo de un balazo y lo entierras en el monte, pa' que no quede ni rastro, pero aquel veterinario no más simuló el entierro, le trasplantó los pulmones de otro caballo ligero, y allá en lo alto de la sierra, del otro entierro los restos y no es mentira oiga, hasta Durango Cuando pasaron tres años, ni brisnas del cuaco enfermo, le faltaban manecillas pa' medirlo al segundero, cuatro derbis seguiditos, y le faltaba terreno Cuando acabó con los fallos de la Unión Americana Lo corrieron en Montreal, en México y en Italia, y se trajo tres coronas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!